Y ahora tenemos la posibilidad de hablar con Julián Rebón, al cual estamos en la misma ciudad pero no nos encontramos hace tiempo, nos vimos alguna que otra vez, pero la verdad que la pandemia ha derivado a la virtualidad. Sí, nos ha distanciado, al menos físicamente, socialmente siempre estuvimos cerca, para decirlo de un modo. Pero es verdad que hoy lo físico y lo social tampoco se pueden deshacer plenamente, ¿no? Porque efectivamente hoy en nuestra primera reunión, al menos parcialmente presencial, y es verdad que le da mucha más densidad social al intercambio. Tal cual. Julián, me interesa hablar con vos porque tuvimos un intercambio con varios integrantes del comité directivo de diferentes países de nuestra América. El Salvador en crisis institucional, nos comentaba Roberto concretamente el temor relacionado con una posibilidad concreta de un armado dictatorial en los próximos tiempos. Nosotros hablamos con Mónica de un Brasil complicadísimo, con una situación de injerencia absoluta por parte de Bolsonaro, con la lógica de la fake news incorporada, pero también con un desastre de la pandemia, un desastre medioambiental. En Chile, con ciertas expectativas con respecto a lo que fueron las movilizaciones y el cambio de sentido que le dieron todo eso. ¿Cuál es tu análisis de la región? Porque es una región, lo dijimos varias veces, de luces y sombras, con gobiernos muy disímiles en los planteos. Pareciera dar la sensación que ni los gobiernos neoliberales, ni los gobiernos enmarcados, si se quiere por llamar de alguna manera, en el progresismo, están con estabilidad. ¿En qué momento se encuentra la región? Yo creo que efectivamente, como vos describís, es un momento de inestabilidad, es un momento de horizonte abierto, es un momento de transición. Como creo que es a nivel global, es un momento de mucha acción colectiva. Estamos a nivel mundial y también a nivel regional, una gran ola de movilización colectiva, que la podemos ver atravesar países y horizontes que anteriormente no atravesaba, al menos de modo multitudinario. Entonces estamos en un momento de efervescencia. También estamos en un momento de disputa. Creo que en América Latina, a diferencia de otras regiones, la discusión no está solo en el horizonte del neoliberalismo, hay discusión también contra el neoliberalismo. Pero al mismo tiempo creo que la complejidad es que ese horizonte, transición a la democracia, que dominó buena parte de los países de América Latina desde los 80, 90, para acá, esa democracia que tuvo muchas promesas, sobre todo en términos de derechos sociales, no pudieron ser correspondidas, empieza también, no diría a ser cuestionada, pero por lo menos a sufrir procesos de degradación en diferentes países de nuestro continente. Procesos de degradación que también a veces se revierten, como en el caso de Bolivia. Y decía también que estamos en un proceso, obviamente, de disputa. Ahora, cierto es que en esa disputa, capaz, a diferencia de otros momentos, no hay, como decir, faros, no hay modelos a seguir. Uno, pasando rápido y pronto, uno puede encontrar, incluso en los países en los cuales el neoliberalismo alcanzó hegemonía, hoy encontramos, gracias a estallidos, aperturas, aperturas desde el horizonte de cambio social. Chile es el ejemplo más nítido de ello, con una constituyente en marcha, pero también podemos ver, tal vez, no con este grado de desarrollo, en términos de apertura, pero sí en términos de movilización, como el caso de Colombia. Entonces, digo, no hay esa hegemonía neoliberal que de algún modo amalgamó democracia liberal y neoliberalismo. Encontramos un giro a la derecha, de parte de la derecha, se expresa críticamente en Bolivia, podría estar expresándose de otro modo, de un modo más carismático, más complejo, con más heterogéneo, los niveles en El Salvador, y en casi todos los países encontramos la emergencia de alternativas a la derecha, de la derecha. Entonces, digo, ahí tampoco hay un modelo, porque el modelo era Chile, en algún momento era un modelo, Colombia, y ahora cuando los candidatos de derecha tienen que plantear un modelo de Argentina, por ejemplo, no tienen un país claro al cual referir. Entonces, hay una crisis ahí. Hay una crisis, y hay una crisis, yo creo que hay una situación que diferencia, que en principio empezó con una respuesta a ciertos procesos de cambio social de los gobiernos progresistas, en el momento en que empiezan a entrar los gobiernos progresistas, pero también alentando esa crisis, la situación de que, bueno, los gobiernos progresistas fueron y son grandes experiencias de cambio social, al menos de cuestionamiento al neoliberalismo, de principios de autonomía regional, de mayor participación del Estado, de mayor presencia de políticas social, con sus grandes variaciones, algunos más instituyentes, otros de reformas más graduales, pero de transición en el marco de la democracia liberal. Bueno, en algunos sectores, en algunos momentos puntuales, parte de las clases dominantes prefieren jugar a degradar la democracia a que se profundice el cambio social. Brasil, en parte, es eso, la exclusión del principal candidato de la contienda electoral. Bolivia asume un proceso de movilización que se vincula con un golpe de Estado, es eso, se revierte, tampoco podemos decir que hay una ola de golpe de Estado como la hubo en el pasado, ni que necesariamente las formas de degradación de la democracia se consolidan. Pero están, e incluso, y cuesta capaz pensarlo y discutir nosotros, procesos originados en el campo popular. También se registran elementos de degradación de la democracia. Acá va a haber una nueva reelección en Nicaragua, pero en la cual se excluyen una parte significativa de la contienda electoral de los candidatos opositores. Y eso nos alerta del horizonte y que no hay una cosa única y unívica. Al mismo tiempo, vos lo señalabas, hay muchísimas luchas sociales, estamos transitando la constituyente chilena con un gran proceso de radicalidad, pero al mismo tiempo con un proceso electoral que también de resultado incierto, presidencial en simultáneo. Y en esa constituyente lo que uno va a encontrar en toda esa discusión es que no hay un horizonte de referencia nítido al serio. Los gobiernos progresistas plantearon grandes desafíos, pero también, obviamente, parte de sus éxitos plantearon nuevos desafíos que están en las experiencias que están en marcha y en las luchas sociales cómo responderlos, cómo responder la respuesta a nuevas necesidades, a nuevas formas de participación, a una tensión entre el desarrollo y los aspectos social-mentales. Bueno, hay un montón de cosas que están evidentemente en discusión. Y una cosa importante, tal vez estoy hablando en exceso, pero estamos en esta etapa en la cual también hay una cuestión de una América Latina más compleja, más individualizada. Con un hecho original, nunca coexistieron tantas generaciones en América Latina. Hay una gran esperanza de vida comparación al pasado. Y eso también. Y hay una aceleración de los procesos de cambio social. Entonces, obviamente, el componente generacional pesa, importa y mucho. Entonces, digo, los procesos no pueden estancarse en el tiempo y deben necesariamente, para poder expandirse, convocar, ¿no? Y convocar significa dialogar e incorporar a las nuevas generaciones. Entonces, sí, estamos en un proceso abierto. En ese camino, Julián, hiciste como un gran mapa de lo que sucede en la región con situaciones realmente muy complejas. No había tenido esa lectura intergeneracional que evidentemente le agrega un condimento muy importante a la hora de pensar las complejidades de nuestras sociedades. Pero vivimos un momento ligado a la pandemia, digo, no terminada aún, pero con rasgos, por lo menos a nivel regional, un poco agotada, digo, en otras partes del mundo, lamentablemente, con continuidad de la pandemia muy fuertemente, como pasa en algunos lugares de Europa. Pero sí lo que vimos con mucha fuerza es que la lógica de las desigualdades poco cambió. Digo, creo que alguna vez lo hablamos, de ese inicio prometedor, utópico, de este será el momento del cambio, nos permitirá tener miradas renovadas, alternativas, revolucionarias, muy lejos de eso, parecen haberse profundizado las desigualdades. La novena conferencia de Claxo titula las tramas de las desigualdades en Latinoamérica y el Caribe, siendo el continente más desigual del planeta. Entonces, digo, ¿cómo es la lectura de esas desigualdades en la lógica de pensar la conferencia? ¿Para qué puede servir un espacio como el de la conferencia para pensarnos en todo esto que vos recién planteabas? No, efectivamente los momentos de crisis son también los momentos de búsqueda de alternativas, pero efectivamente lo que se produce como resultado de la crisis es abiertamente un retroceso social muy significativo. Que en América Latina viene además de algunos años previos, con diferencia en los países, Argentina es un caso extremo de eso, de crisis o de retrocesos previos. Con lo cual el resultado obviamente es el agravamiento de las desigualdades persistentes, pero también yo diría tal vez de generación de algunas nuevas, por ejemplo, entre los que pudieron virtualizar y no virtualizar su trabajo, los que tuvieron soporte estatal y aquellos que no por el tipo de emprendimiento, entre los que viven de servicio de comercio y los que no, y sobre todo yo diría el tema educativo. el tema educativo creo que fue y es clave en América Latina y creo que ahí encontramos un agravamiento muy muy fuerte de la desigualdad educativa que puede tener consecuencias generacionales. Entonces digo, estamos en una etapa de retroceso. Al principio de la pandemia tal vez teníamos mucho tiempo y nos dedicábamos a soñar. Yo recuerdo, prontamente empecé a desencantar del principio del sueño, veía los animales que invadían distintas ciudades del mundo y cuando salí a la puerta de mi casa lo que encontré eran ratas. Bueno, también esto es parte de una crisis. Lo que puede surgir no está predeterminado por nuestras esperanzas. Obviamente sí las acciones importan, pero efectivamente lo que encontramos es que en principio fue una búsqueda del Estado como protección y eso obviamente generó un aliento y era necesario en ese momento y sobre todo la sociedad civil de algún modo marcó al Estado como protector. No es que se paró la parte de la acumulación capitalista y el desplazamiento de las ciudades por lo menos en Argentina no fue por una medida dictatorial, fue casi un pedido de la sociedad civil. Pero cuando esto se prolonga en el tiempo y con todo el retroceso social previo y con la debilidad de nuestros Estados que pueden paliar algunos efectos pero no pueden detener ese retroceso, lo que empieza a emerger para parte de los sectores es el Estado como amenaza, como freno, como elemento yo diría negativo. Bueno, en esa dificultad me parece retroceso social, desigualdades persistentes algunas que se consoliden, algunas nuevas y otras que se agravan, pero además yo diría esto que llamativamente pese a que para enfrentar pandemias y para enfrentar amenazas globales como por ejemplo el cambio climático es necesario y central más y mejor Estado porque de otro modo no pueden ser estas amenazas colectivas enfrentadas de modo privado de modo mercantil o de otro modo incluso algunos países centrales han tomado decisiones de esta naturaleza bueno, lo que encontramos es que hay un sector de la sociedad que empieza a reverdecer una especie de antiestatismo y eso es importante a tener en cuenta en tener en cuenta porque obviamente porque podría potenciar incluso a futuro procesos de desigualación al menos en parte de nuestros países a ver hablamos de la conferencia solamente expectativas que puedas tener con respecto a lo que va a ser junio 2022 en México digo sabemos que es una gran conferencia de mucha relevancia en donde también el encuentro intergeneracional es muy importante ¿cuáles son las expectativas? No, las expectativas son muy altas de CLACSO hace mucho tiempo creo que las conferencias de CLACSO son un espacio de movilización del pensamiento crítico de discusión de búsquedas de alternativas y eso es muy valioso para el tiempo que se viene que es un tiempo en que estamos esperanzados que sea un tiempo post pandemia ¿no? pero tenemos la certeza que el tiempo post pandemia que esperamos que venga plenamente va a estar marcado también por la herencia de la pandemia entonces me parece que es importante como si para algo están las situaciones es para poder analizar las tendencias del cambio social e intervenir conscientemente sobre ellas así que muy bienvenida a la conferencia les esperamos a todos de la conferencia de la conferencia de la conferencia